15 ideas de regalos para navidad, ya vamos por la número 9 y vamos a seguir con el cuidado de nuestro cuerpo, vamos! Te voy a presentar dos dúos espectaculares, uno es el Purple Pop, que es este, y otro es el Pink Chili, que es este. Tanto uno como el otro, como los estás viendo acá, tienen una crema corporal y un splash, o sea, una colonia para el cuerpo. Vamos que te cuento un poquito de qué se trata cada uno de estos. Vamos a arrancar con el Pink Chili, el eslogan de esto es, escucha, libera tu espíritu todos los días, hidrata tu piel con el desodorante hidratante corporal y con la crema corporal, les leo lo que trae. Este tiene notas frescas de frutas y flores, acuosas, magnolias y almíscales vigorizantes, si? Así que esto tiene el Pink Chili, vamos a ver qué trae el otro. Este otro, si? Que tienen los dos mismos productos, les cuento lo que trae. Bergamota, limón, pomelo y manzana, fresia, pera, almizcle, musgo, ámbar y vainilla. Así que elegí el que más te gusta porque la verdad que los dos sets son realmente espectaculares. Te voy a contar un poquito algo más. Cuando coloques el spray corporal, siempre recordá rociar en las zonas que tienen mayor circulación sanguínea, como es en el cuello, como es acá abajo de los brazos, en las muñecas, si? Detrás del cuello porque eso va a hacer que ese aroma perdure muchísimo más tiempo. Y por supuesto con las humectantes que va a acompañar a ese spray corporal, la vas a aplicar como una loción corporal en todo el cuerpo, está como todo dermatológicamente comprobado, probado con tributaciones de la piel, de alergias, y vas a ver que estos jugos juntos van a ser lo mejor que te puede pasar o lo mejor que podés regalar para estas fiestas. ¡Gracias!